Música Muy buenas jóvenes, bienvenidos a Perfect Builds En el vídeo de hoy os traigo 3 builds de Mirage Que aunque veáis que yo la tengo a 6 formas son únicamente a 4 Porque al principio yo le hice una build y bueno luego la acabé cambiando y demás La primera de las builds sería basada en las copias de Mirage Para poder hacer un daño brutal que rondaría entre unos 600-700% más de daño con las copias La segunda de las builds sería una build de FC para meterles cegar con nuestro ultimate Aunque estas dos builds, tanto la build de daño como la build de cooldown de FC Son builds muy básicas que tiene prácticamente todo el mundo Ya que la build de las copias para hacer daño simplemente es poner un montón de daño O mejor dicho fuerza de poder y duración Y luego en la de FC sería poner un poquito de duración para dejarles un poco el cegar Todo el rango posible y eficiencia para poder estarlo tirando todo el rato Entonces realmente estas dos builds son básicas que prácticamente se ha hecho todo el mundo Y son ya muy antiguas y muy conocidas Pero la última de las builds es una build que he hecho pensando en por qué narices Todo el mundo usa Mirage solamente para potenciar el daño con las copias Y ya, porque realmente Mirage tiene muchísimo potencial Y con la última de las builds es lo que os quiero mostrar Ya que es una build bastante equilibrada Y vamos a darle uso a todas las habilidades Y cuando digo a todas es que sí, a todas Incluso a la segunda habilidad que parece tan inútil Así que para no hacer muy largo el vídeo vamos a comentar primero las dos primeras builds Vamos a decir simplemente los mods que tiene cada una Y luego ya pasaremos a meternos más a fondo con la tercera build En la primera de las builds podríamos tener dos opciones en el aura Ya sería proyección corrosiva para reducir la armadura enemiga O bien sifón de energía, ya que como solamente tenemos un 75% de eficiencia Pues sifón de energía también nos podría llegar a venir bien si no tenemos Zenuric Para subir energía digamos por segundo Pero la verdad es que si llevamos Zenuric y yo siempre llego Zenuric Pues proyección corrosiva nos podría venir muy bien En el mod de aura tendríamos derivación poderosa Que junto a intensificar, fortaleza transitoria y rabia ciega Vamos a conseguir llegar al 299% de fuerza de poder Y para ese 200% de duración tendríamos intolerante y constitución Para tener un poquito más de eficiencia tendríamos aerodinamizar Ya que sin aerodinamizar tendríamos solamente un 45% de eficiencia Y con aerodinamizar tendríamos un 75% que la verdad se nota bastante Como mod defensivo tendríamos mente rápida La cual nos dejaría a dos puntos de vida Y a partir de ahí empezaría a consumir nuestra energía Evitando así el daño letal Este mod lo he puesto solamente como seguridad Ya que gracias a nuestra segunda y tercera habilidad Que son las que vamos a tener todo el rato activas para esta build Pues casi no nos van a pegar Ya que con la primera vamos a sacar 4 copias Por lo que los enemigos van a tener una probabilidad entre 5 de acertarnos Ya que tendremos 4 copias más nosotros Y encima con la tercera habilidad vamos a tener un 95% de reducción de daño Mientras estemos en sombra Que es cuando, o sea cuando nos da, cuando estamos a la sombra digamos Es cuando Mirac se pone como transparente Pues ahí tenemos el 95% de reducción de daño Y cuando nos da la luz Que es cuando se pone como de un color digamos plateado Tendremos un incremento del daño del 598% Sería casi un 600% de incremento de daño Solamente con Eclipse Teniendo en cuenta que el daño que hacen nuestros clones Sería del 60% Entonces tenemos que añadir al 60% ese el incremento de daño que nos da esto O sea que al final va a ser una burrada de daño Sobre todo teniendo en cuenta este último mod Salón de la malevolencia Este mod es un aumento para Salón de Espejos Nuestra primera habilidad Y nos da un 5% más de daño cada vez que matamos a un enemigo Por lo que al final nuestras copias van a hacer un 50% más de daño Con lo que llegaríamos a más del 100% Ya que tenemos un 60 más un 50 que nos da este mod Ya que se queda estancado en el 50% Nos llega infinitamente porque imaginaos Nos activamos esto y empezamos a matar enemigos Y el porcentaje sube de 5 en 5 Podríamos llegar a millones y millones de porcentaje Pero no, se queda estancado en el 50% Así que con esto vamos a hacer muchísimo daño Ya que nuestras copias van a superar el 100% más luego el daño que nos da nuestra tercera habilidad Este mod podría sustituirse perfectamente por Eclipse Total Que como el nombre indica sería un aumento para Eclipse Y este nos da que mientras esté Eclipse Activo Los aliados a 5 metros obtienen un beneficio del 100% de Eclipse Ahora imaginaos, aparte de dar daño a nuestros aliados Vamos a dar daño a nuestras copias Pero bueno, yo prefiero tener salón de la malevolencia Ya que me gusta más Porque el otro, bueno, al ser 5 metros solo Teniendo en cuenta que tenemos un alcance del 34% Pues esos 5 metros se reducirían mucho Hasta el punto de casi no llegar a nuestras copias Yo creo que sí llegan Pero bueno, no lo he probado tan a fondo Porque me gusta más salón de la malevolencia Pasando a la segunda de las builds Tendríamos también Proyección Corrosiva Para hacer más daño a los enemigos Y como ya digo, podríais poneros perfectamente Sifón de energía Pero bueno, si tenéis Zenuric Yo recomiendo llevar Proyección Corrosiva Para llegar al 250% de alcance Tendríamos Derivación Astuta Ampliado Y Estirar Y para la eficiencia Tendríamos Aerodinamizar a nivel 4 Que nos da un 25% Y Experiencia Fugaz a nivel 4 también Que nos da un 50% Y con eso llegaríamos al máximo de eficiencia posible Así, Experiencia Fugaz Solamente nos quitaría un 50% de duración En lugar de un 60% si lo llevamos al máximo Como mods de duración Tendríamos Continuidad Prime Y Constitución Esos son los únicos mods de duración Que llevaríamos en esta build Y por último tendríamos dos mods Que no aumentan estadísticas como tal Pero serían Mente Rápida Que nos daría resistencia Ya como he hablado en la build anterior Aunque aquí podéis cambiarlo por Redicción O Vitalidad como más os guste Pero yo prefiero llevar Mente Rápida Ya que no nos suelen hacer mucho daño Entonces bueno, esto por si acaso Nos hace mucho daño de golpe Pues no nos matarían Sin embargo con Vitalidad Si nos hacen mucho daño de golpe Pues nos acabarían matando Y por último tendríamos Talento Natural El cual mejora la velocidad de lanzamiento En un 50% Eso quiere decir que lanzaríamos Nuestro Ultimate mucho más rápido Porque ya sabéis que el Ultimate de Mirage Se lanza un poquito lento Ya que tiene que cargarlo Como si fuese un Kame Pues más o menos así Lo tiene que cargar Y luego ya lo lanza Pero cuando lo lance Pues justamente lo explotamos Y así cegamos a todos los enemigos Que hay alrededor Entonces cuanto más velocidad de lanzamiento Tengamos Pues más rápido vamos a poder cegar a los enemigos O menos peligro vamos a correr Ya que en lo que lo estamos lanzando Nos pueden llegar a matar Y ahora para hablar de la última de las builds Pasaríamos al simulacro Y bueno, para hablar de la última de las builds De Mirage Que fue la que anuncié por Twitter La que dije que estaba bastante OP Y que es la que estoy usando ahora Siempre O sea, solo uso esa build Y de hecho Mirage la tenía muy abandonada Y desde que he hecho esta build La estoy usando Prácticamente para todo O sea Podría O sea, podría entrar en mi top de favoritos Simplemente por esta build Que os voy a enseñar ahora Pero antes de nada Vamos a ver las habilidades Y vamos a ver En qué se basa esta build ¿No? Porque las otras builds Se basan en el salón de espejos Y en Eclipse Y luego la otra en el ultimate Pero solamente en el cegar Entonces digo Coño Todo el mundo usa Mirage Solamente por los clones Entonces digo ¿Por qué no hacer una build Matando con el ultimate? Ya que es una build Que digo yo Que coño El ultimate pega un huevo Y la verdad está muy bien para matar Pero es que A poca gente veo yo Matar con el ultimate Entonces digo Bueno Empecé a hacer esta build Simplemente para matar con el ultimate Pero luego me di cuenta De que Juego de manos Que es una build O sea, es una habilidad Inútil Digamos Está muy bien Con el mod de aumento Entonces eso Eso vamos a verlo ahora Pero primero El ultimate Que es en lo que se va a basar Esta build Energía por segundo 2,5 Es el mínimo que podemos llegar La duración de la ceguera 25 segundos Y la duración de De la habilidad Activa Sería 19,98 Vamos 20 segundos Luego Eclipse Y Salón Nos podría Interesar también Salón Va a hacer un 28% De nuestro daño Y Eclipse Nos va a dar un 95% De reducción Cuando estamos a la sombra Y 280% Más de De daño Cuando estamos Al sol Hasta así En color plata Que es lo que he dicho antes Bueno, con los espejos No haríamos mucho daño Solo es un 28% Pero bueno Ya es más daño Que si no llevásemos los espejos ¿No? Pero Lo interesante sería Con las armas de De área Como puede ser esta Ya que Vamos a hacer Ahí estamos viendo Bueno, cuando llegue Vamos a tener mucho más área Y vamos a hacer muchas más explosiones A la vez Entonces aunque no haga tanto daño Como la flecha original Pues vamos a conseguir hacer También tener control En caso de que tengamos explosión Y demás Pero bueno El daño la verdad es que está bastante bien A mí Esta build me está encantando Pero Bueno Vamos a ver También La duración Vamos a ver esto Como digamos Lo que hemos dicho antes De la duración ¿No? De los 20 segundos Bueno Están bastante bien Vamos a ver Si llega Está Bueno, ahí vemos El empezar a hacer daño No es mucho daño Como he estado viendo Porque son niveles 145 Y con mucha armadura Pero Enidron Cuando yo estuve leveando La verdad es que estaba genial Mataba a los enemigos Sin ningún problema Ahora Veis La tercera habilidad Lo que os digo Que está como de plata Eso es que nos está dando el daño Y cuando se pone la sombra A ver si lo conseguimos Aquí debajo Ay, no Vale, se ha acabado Pero parece que no quiere Ocultarse Pero suele pasar Sobre todo Cuando estamos A ver Cuando nos acercamos A alguna sombra O algo O estamos debajo De De algún sitio Que no sé Bueno, a ver si aquí se activa No, no parece que quiera activarse Pero bueno Eh No sabéis Os habéis dado cuenta Muchas veces Cuando mirad Se pone Como transparente Eso es el Eso es cuando está La sombra Y es el 95% De reducción de daño Vamos, que por aquí No quiere ponerse Vamos a meternos aquí Tampoco Aquí parece que no hay sombras Bueno, vamos a volver Arriba Esto vamos a eliminarlos ahora Pero antes de nada La segunda habilidad Vamos a ver el rango que tiene Porque llega bastante lejos Primero fijaos en esto Imaginaos que es un drop Que ha dejado un enemigo Porque ahí en el mapa Le deja un enemigo Si yo ve al 2 Ahí veis que se queda brillando Eso es porque Si leemos la segunda habilidad Mirage Arma trampas En objetos cercanos Esto lo hace con Digamos con Los cofres Con Con los alijos Y con todo lo que tenemos Para abrir ¿Qué pasa? Que eso Una vez que lo hemos abierto No puede usarse Entonces es como ¿A qué? Realmente no sirve de nada Solamente sirvía con los cerrados Y serviría para mapas Por ejemplo Yo que sé Estamos en hidron Que es donde yo lo use Pues en los spawns Es donde están los Los cofres Entonces quieras que no Pues algo de daño Los hacen al spawnear Pero la gracia está Con el modo aumento Ya que todos los objetos Que están por el suelo Que no ya hemos recogido Se transforman también En minas de proximidad Entonces Como veis Bueno ahí cada vez va a brillar más Se van a transformar En minas de proximidad Todos los drops Entonces cuando se hace un enemigo ¡Pum! Va a explotar y hacerles daño Eso viene muy bien Sobre todo para Cuando ya tenéis un nivel alto O no queréis O no os interesa ya Coger recursos Como por ejemplo a mi Ya no tengo casi nada por hacer Y tengo muchos recursos Pues los recursos No me interesan para nada Entonces esto Pues transformaría los recursos En trampas Bueno no todos los recursos Porque la verdad es que No sé realmente Cómo funciona este mod Porque es muy raro Ya que transforman los objetos Pero hay algunos Que no se transforman Entonces no se si Ve la necesidad Que tú tienes de Necesitas este objeto O necesitas créditos O lo que sea Y te los coge Porque hay algunos Que si transforman Y otros que no Pero bueno Como vemos Llega bastante lejos Pero Le doy a simular Sí Vamos a ir a A por ellos Vamos a empezar primero Con lo que serían Las copias Que como vemos Hacemos lo que es Las explosiones Mirad Vamos a ver la explosión Ahí vemos que Una Hace muchísimo daño Vale Vamos a ponerlo aquí Mejor en el suelo Ahí veis ¿No? Que hay un número Siempre que es muchísimo Más alto que los demás Ahí habéis visto El de 6000 Pues ese es el De nuestro disparo Y luego estaría El de las copias Pero aún así La verdad es que Vamos a hacer bastante Vamos a poner La espona Vamos a disparar la cabeza Ahí veis Ya está Fuera A ver Recarga Y fuera Pero lo que Lo que nos interesa De esta build Como es el ultimate Pues es lo que vamos A probar ahora Pero vamos a dejar Antes de nada Todos los drops Que dejen los enemigos Vamos a dejarlos allí Vamos a ver Antes de nada Que pasaría Si matamos a los enemigos Bueno son niveles 50 Vamos a verlos con el ultimate Porque más o menos Los niveles estándar No suelen superar Los 50 A no ser que nos tiremos Un buen rato ahí O en incursiones Pero como veis O sea Cuando quieren llegar Ya están casi muertos O sea Mete bastante Son niveles 50 Bueno hemos visto Que han muerto hasta estos De aquí De este lado Lo interesante también Es el hecho De poder cegarles Eso bueno Eso No es nada de esta build Simplemente de la habilidad Ahí veis Cegados y punto Y ahora vamos a ver Algo más gracioso Todavía Que sería Esta munición Que tenemos aquí Que no recogemos Por eso me he puesto el length Porque coge munición De francotirador Aparte de De coger la munición Que hay por el mapa Y la transforma Pero bueno Una vez que ya tiene Toda la munición Que es muy poca La que consigue Pues se va a quedar Todo ahí Entonces eso La munición restante Que no necesitamos Vamos a transformarla En minas Que de hecho Creo que es eso Lo que hace el mod Transforma lo que es La munición Y no todo Aunque también Transforma las esferas Y demás Que no recogemos Pero los recursos Ya dudo Si lo hace Pero bueno Antes de nada Vamos a ver también Vamos a limpiar Y vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Pues Yo que sé Unos Básicos Unos lanceros Bueno Unos artilleros pesados Artilleros pesados Vamos a poner Normal Nivel 50 Vamos a poner 5 Y simulación Vamos a poner Estos niveles Porque Son Uy mira Quedaban estos Son los estándar Bueno Son de hecho Más altos Que los estándar Pero aquí Ya como vemos Ya tenemos Un pelín de problema Con la armadura Son niveles 50 Con bastante armadura Si ponemos Otros greener Cualquiera Pues ya no No tendrían No tendríamos este problema Ahora Vamos a ver La segunda habilidad Las minas de proximidad A ver si se hace Bueno están cegados A ver No van a seguirme Vamos a poner mejor Primero unos Unos greener normales Vamos a limpiar Vamos a poner Greener Vamos a poner Lanceros Vamos a poner todos Y simular Líberes 50 también Ahí hemos visto Ahí hemos visto Las trampas Que ya han explotado Y algo curioso De este mod Es que las trampas Tienen un 100% De pliante estado Y el estado es aleatorio O sea puede ser Fuego Como es aquí Puede ser Esto Puede ser también Eléctrico Puede ser de hielo Puede ser Un montón de cosas Entonces eso nos va a venir Muy bien Porque vamos a tener Mucho control con esto Ya que con cualquier estado Que le pongamos a los enemigos Vamos a ver Bueno ya tenemos Más trampas Se han quedado aquí Pero parece que están un poco Porque no explotan Pero vamos a tirar El ultimate Y como vemos Dónde están los normalitos Vale aquí Aquí queda uno Vamos a tirarla para allá Le hemos cegado Ni hace eso Niveles 50 Y es que no tienen Nada De polaridad Vamos a probar Ahora los lanceros También nivel 100 Vamos a ver Viar Cero Voy a poner todos Voy a darle a simular Y ahora voy a Eliminar a los enemigos Para que nos dejen Un poquillo de drop No sé si nos dejan drop Para eliminar a los Sí Yo creo que sí Pero bueno Vamos a poner Lancero Viar todo Niveles 145 Simular Epa Vamos a coger energía Porque si no Es un poco difícil Vale Pues vamos Ahora vamos a ver Lanzando para allá Veamos que les hacemos 67 de daño O sea no les hacemos Nada de daño Pero bueno Hay niveles de 145 Esto digamos que es intengible Disparamos con O sea podemos usar también Nuestras copias Para hacerles daño Porque aunque Aunque a niveles altos Ya no vayamos a matar mucho Con el ultimid Lo bueno va a ser esto Que nosotros lo lanzamos Hacemos pum Y ya está Hasta luego Venga Cegados todos Pero bueno Vamos a ver ya Lo interesante Que es la build Vamos con ello Y mejorar Vamos a ver Lo que tenemos en la build Tenemos Proyección corrosiva Igual que en las anteriores Para reducir la armadura De los enemigos Y así hacer más daño Con nuestro ultimid también Luego tendríamos Para potenciar Esta duración Que tenemos Tendríamos Continuidad prime Más de momento Que nos están metiendo Un poquito de ruido Por aquí Es cuando vamos a matarles Porque si no No van a dejar Tirar las bombas Uy Limpiar Eliminar Hasta luego Ahora sí Ahora bien Mejorar Aquí está Continuidad prime 55% de duración Nos va a dar Junto a intolerante Que también nos da duración Van a ser Los únicos mods De duración Que tenemos en esta build Ahí estamos viendo Que solo tenemos estos dos Y nos va a dar Una duración del 167 En realidad Estos dos mods juntos Nos darían más Pero aquí tendríamos Experiencia fugaz Al máximo Ya que como no tenemos Este Aerotenemizar Como no tenemos Aquí está Pues nos va a dar Solamente un 60 Si vamos a aerotenemizar Aquí ya sí que lo podríamos bajar Para que nos quise más duración Y aquí llegaremos al 175 Pero bueno Nos va a quitar un 60 de duración Pero nos va a dar un 60 de eficiencia Aquí tendríamos Otro que también nos quita duración Pero no vamos a tener Ningún problema de duración Ya tenemos un 167 La verdad es que todas las habilidades Duran bastante Y aquí tendríamos Para daño Intensificar O sea Intensificar Y fortaleza transitoria Y también derivación poderosa Que nos va a dar un 17% Es muy poquito Lo que nos da Pero vamos a llegar al 140 Este 100 O sea Tenemos muy poco Daño Entre comillas Para llevar estos 3 mods Pero también hay que tener en cuenta Ampliado Que lo tenemos Para aumentar el rango Ya que Intolerante nos lo quita Con esto lo subimos Pero con esto Quitamos la fuerza Con esto subimos fuerza Pero quitamos duración Con esto subimos duración Pero quitamos alcance Entonces Esto al final Es un bucle ¿No? Pero nos va a dar mucho más Que si ponemos los básicos De estos 3 Y luego aquí tendríamos La eficiencia Aunque nos quite duración Pero vamos a tener bastante eficiencia Para poder lanzar el ultimate Y que esté volando El máximo tiempo posible Luego tendríamos flujo prime Para poder Tirar un montón de habilidades Mientras tengamos el El 4 activo Ya que ya sabéis Que vamos a salir un momentito Si yo me tiro Esto Ahí veis que recupero Energía ¿Qué pasa? Pues si utilizo el ultimate Dejo de recuperar energía Entonces Podríamos tener La máxima O sea La energía Al máximo Y poder tirar esto Y mientras Aprovechar y tirar las demás Habilidades ¿Qué pasa? Que si no tenemos flujo Igual nos quedamos sin energía Mientras estamos con esto Porque no vamos a regenerar Entonces Bueno Viene bien flujo prime Por eso Para tener un montón de energía Y poder estar tirando Todo el rato que queramos Nuestras habilidades Y luego ya Por último Tendríamos el mod clave Para esta build Que sería Malabarismo explosivo Aquí como dice Aumento de juego de manos Y los objetos No recogidos Se vuelven Minas de proximidad Que hacen 250% Bueno 250 de daño Con 60% Que ya te he estado Me he equivocado Yo antes dije 100% Pero no es solamente un 60% Pero aún así Un 60% es muy alto Teniendo en cuenta Todas las minas Que vamos a poner Y el 250 de daño Esto lo aumentaremos Con nuestra fuerza O sea que sería un 40% Más O sea Ya tenéis el 40% El 250 Y tendréis el daño Que tenéis Y si esto nos gusta Si este mod Nos gusta esta habilidad Porque a mi la verdad Es que esto me ha encantado El poder hacer minas De proximidad Y la verdad es que se hace Mucho daño Y mucho control Como ya he dicho Ya que tienen Ya que por la realidad De estado Vamos a poder tener A los enemigos Lanzamos la habilidad Y cuando explote Les metemos O calor Y se quedan quemándose O eléctrico Se quedan stuneados O incluso el de hielo Y se quedan Congelados De todo lo que llevo jugado No me he dado cuenta O sea No me ha pasado ninguna vez Que meta el estado tóxico Posiblemente también lo meta Pero no lo sé Eso no puedo asegurarlo Porque no lo he visto Pero lo bueno Es que Si no lo mete Vamos a tener control asegurado Ya que Ya sea ralentizando O stuneando a los enemigos Pues vamos a tener ese control Ya que con Con tóxico No tenemos control Simplemente les bajaría la vida Por segundo Y como digo No me he fijado Ya que El tóxico Es un pelín más difícil de ver Ya que los enemigos Se quedan como Como verdosos ¿No? Verdosos amarillentos Por el tóxico Pero no logramos Verles Como tal Las llamas Y demás Entonces a lo mejor Si que les ha hecho el daño El tóxico Pero no me he fijado Entonces yo os lo digo Yo os digo lo que sé No os voy a mentir Entonces ya os digo Que yo el tóxico No lo he visto Pero posiblemente también Ya que pone Polidad de estado Y supongo que si mete Los otros tres estados básicos El de tóxico También tendría que meterlo Pero este mod Como ya digo Si no os gusta Esta habilidad Y lo queréis tomar más Con las otras habilidades Podéis cambiar esto Perfectamente por Vitalidad Ahí estáis viendo Nos entra perfectamente Porque mirad Este base tiene 240 y 240 Es muy poco Pero bueno Con nuestra segunda Y tercera habilidad O sea Nuestra primera y tercera habilidad Vamos a tener Muy buenas probabilidades De sobrevivir Que ahora os lo quiero enseñar también Como ya digo Vitalidad Nos subiría La vida Y podemos poner también Bueno Redirección no entraría Miento Aunque A ver un momento Si hacemos así Y así Ahí sí entraría Redirección Y bueno Escudo nos vendría Mejor entre comillas Ya que El escudo se regenera La vida Pero yo prefiero Llevar vida Ya que si nos viene Un tóxico Pues nos revienta Pero que pasa Que Con esto ya no teníamos El mod este Entonces yo prefiero llevar esto Porque como ya digo Es opcional Y aquí podéis poner Cualquier otra cosa que queráis Nos sobran 12 puntos Podríamos poner De hecho cualquier mod De estos Vamos a ver De aquí Podríamos poner cualquiera Podrías poner Conversión de salud Si queréis O incluso aumentar Bueno aumentar rápida No sé si entraría Me parece que no No, no entraría Pero ya aquí Los de 14 Hacia abajo Entrarían todos Con esta polaridad Ya que podríamos Ponerlos aquí Perfectamente Pero Como ya digo Yo prefiero la build Como os la he enseñado Bueno podríamos poner Incluso vigor O vigor prime Si lo tenéis Para subir todo Pero bueno Vamos a dejar de cambiar Vamos a venirnos aquí Y aquí ya Podríamos poner Cualquiera de 12 O menos Podríamos poner equilibrio En caso de que Queremos recuperar vida O salud Pero bueno Eso ya es muy Muy opcional Si queréis tener Más armadura Para decir Hacer correr Vamos Aquí ya Es elección de cada uno Pero como ya digo Yo prefiero poner Aquí está Aunque bueno También estaría bien Esto El problema es que Como no es full fuerza Lo que vamos a Atar a los enemigos Tampoco es O sea A los aliados Tampoco es mucho Pero bueno Nos vendría Mucho mejor Esto que es lo que yo tengo Y lo que os quiero enseñar Ahora es con este mod Que no tenemos casi vida Vamos a ver Que supervivencia Tendríamos Vamos a quitar La invulnerabilidad Y vamos a ponernos Con niveles Digamos Yo que sé 45 Ya es más De lo que nos podría Bueno Más o menos Ahí aparece En hidron Alredo de 40 Aparece 25 45 Por ahí Entiendo lo que duramos Entonces vamos a ponernos Este nivel Bueno vamos a ponernos Un poco más No voy a ser No sé Imaginaos Estamos en una supervivencia Y duramos hasta Los niveles 60 Yo que sé Por ejemplo Vamos a verlo Vamos a poner 20 Vamos a poner las habilidades Vamos a ver Que supervivencia tendríamos Como veis Nos hacen daño ¿Veis? Pero no es No es mucho daño El que nos hacen Porque de hecho Nos estamos moviendo Bueno ahí sí En cuanto nos pegan a melee Ya nos revientan Pero a distancia Ahí veis Que podemos aguantar bastante Moviéndonos y demás Pero Hay que decir también Que ahora mismo Estamos con El eclipse No tenemos el de El que nos reduce El 95% del daño Para eso tendríamos que estar A oscuras O en algún sitio Con techo y tal Pero no sé Aquí no se activa Como estáis viendo Solamente se queda El que nos potencia el daño Pero a pesar de eso De no tener el 95% del daño Se dura bastante Se dura bastante Simplemente por Vaya Me lo habéis matado Putos Ahora Venga Sí Se mantiene la X Bueno Lo que digo Simplemente con esto Ya que como Se ponen a atacar A las copias Les distraen Pues tienen Una probabilidad Entre 5 De acertarnos a nosotros Estáis viendo Que ese por ejemplo No nos está dando a nosotros Está atacando Esta de aquí Ahí veis Están atacando A los de los lados Y no me están atacando A mí Vamos a ver El problema es que Cuando te atacan O sea si estás Por ejemplo Vamos a intentar colocarnos Aquí Justo aquí Aquí si nos dan Porque estamos El enemigo Está el enemigo Luego nuestra copia Y luego nosotros Al estar en línea Las balas Le atravesen y nos dan a nosotros Pero cuando atacan así Desde el lado Digamos Como este Que está atacando A esta de aquí Pues podemos tener Toda la supervivencia Que queramos Y luego ya como Vaya Luego ya como digo La maldita bomba Luego ya como digo La tercera habilidad Vamos a verla aquí La habilidad es que Es lo que hemos dicho antes El 95% del daño Es solamente Mirad Cuando está a la luz Causa daños Que sería lo del incremento Y cuando está en las sombras Se decide seguir Y más de herir Que sería el 95% del daño Que eso es cuando se quede ahí Transparente Ya lo he dicho antes Entonces Como ya digo La supervivencia es muy buena Si estamos en un mapa normal Porque simplemente nos ponemos Debajo de alguna cosita Que eso aquí tampoco funciona ¿No? No Podría intentar alejarme Pero bueno Daría igual Porque aunque me aleje No tendría O sea no me darían los enemigos Pero bueno Lo que digo Que la supervivencia La verdad está muy bien De esta build Me ha gustado muchísimo Cuando la estuve haciendo Estuve Bueno voy a matar Los primeros enemigos Porque me están volviendo La cabeza loca Ya está Cuando empecé a hacer esta build Como ya he dicho antes Solamente la quería Para el ultimate Pero la verdad es que He hecho una build Bastante completa Está malo que lo diga yo Pero la verdad Me ha encantado Y la estoy usando muchísimo Y como dije por Twitter Y me dijiste O sea lo avisé por Twitter Y me dijisteis Que la queríais Pues bueno Pues aquí la tenéis Esa es la que estoy usando De hecho la he usado En algunas incursiones Estas que grabo Vamos ya por la séptima incursión Que he grabado Lo que pasa es que solo he subido dos Y en ellas Es donde he mostrado El funcionamiento Digamos de De esta En una de ellas La mostré Aunque todavía no la podéis No la habéis visto en acción Porque no he subido Esa incursión Así que nada Lo dicho Esto ha sido Esta ha sido La build Las tres builds De Mirage A cuatro formas Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os haya servido Si es así Puedes abrir este vídeo Con un joven like Y suscribiros Para mucho más Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós